Hoy día es viernes 27 de marzo del año 2009, estamos en la sala reunión del Colegio San Luis en la capacitación a cargo del licenciado Javier Gallo, que viene del Ministerio de Educación y está tratando el tema de la simplificación administrativa. Es la capacitación que se está brindando a los docentes del colegio. Porque, como les he dicho, al empezar de la simplificación, el colegio de los docentes del colegio son destinados a la primera reunión del colegio. Y si me acabo, si el licenciado Javier Gallo no me da más, puede maximizar. Podemos estar agasando, pero no más a la primera reunión. Así que, por eso el colegio de la licenciado Javier Gallo, que es el 100% de un colegio. Se gusta la simplificación, puede hacer cualquier parte. El colegio de la licenciada Javier Gallo. Entonces, cuando he ido a reclamar, reclamar, hasta el momento hay que tener que reiterar como otro le tiene, y he ido a, hasta el momento no me tiene, ¿qué le dicen? Señora, traiga sus talones de cheque. Estamos en la capacitación del licenciado Javier Gallo, que viene del Ministerio de Educación de la ciudad de Lima. Hoy día, viernes 27 de marzo del año 2009, acá en el Colegio San Ríos González.